Fue un año con dos medidas, creo, que incurren mucho en todo lo que es tu trabajo, como es que no se haya jugado con público visitante y la aplicación en Colón, específicamente de la FAPLUS. ¿Cómo evaluás en primer término el hecho de que no se haya jugado con público visitante y en cuánto tuvo que ver con tu trabajo? Yo lo dije siempre, la medida es una medida de prevención que tiene que ver con una serie de hechos de violencia que se fueron suscitando y que exigió tomar una medida extrema, grave y que tiene que ser transitoria. Lamentablemente yo creo que no están dadas las condiciones para que regrese el público visitante inmediatamente. Ojalá en el transcurso del año que viene, en algún momento, se pueda hacer, pero todavía quedan muchas cuestiones para hacer y para avanzar. Y la segunda, en cuanto a la FAPLUS, ya hace unas cuantas fechas que se aplica en Colón, ¿pudieron hacer alguna evaluación preliminar de cómo funciona este sistema? La verdad que tenemos alguna preocupación con el funcionamiento del sistema porque lo que nosotros logramos con el compromiso de los organismos de seguridad y obviamente la decisión de la AFA, que es quien administra este sistema, es poner en práctica la lectura de las huellas dactilar y el funcionamiento del molinete. Nos preocupa la demora en la llegada a los plásticos, a todas las personas que se han empadronado y nos preocupa que realmente el sistema esté brindando esa seguridad que pretendemos, es decir, la identificación real de las personas que ingresan. En eso estamos viendo y la verdad que necesitamos que rápidamente se pueda completar el funcionamiento del sistema, que todavía no se puede decir que esté completo hasta que no lleguen las credenciales. ¿Hoy qué tipo de datos les da la persona que entra por el AFA Plus? Y teóricamente está identificado, básicamente los datos que nos dan son más que nada datos estadísticos de las personas, en qué horario ingresan y el número de personas que ingresan. Pero allí, bueno, estamos en la búsqueda de mayores datos y mayores certezas. Gracias.